... ...Espobicamán, una feria importante, una feria muy consolidada... ...una feria, un nuevo certamen con una gran solera, con una gran tradición... ...yo me atrevería a decir que de las ferias más importantes... ...que se celebran en nuestra ciudad y de mayor éxito de participación... ...la 38ª edición de Espobicamán. Me gustaría poner el énfasis fundamentalmente en que esta feria aglutina... ...recoge y aborda una de las actividades predominantes... ...motor de nuestra economía regional. Además, este año, gracias a la colaboración de UPA, de Asaja, de Agrama... ...de ANCE, del Estribo, del ITAB, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...y la Diputación Provincial, a todos ellos aprovecho para dar el agradecimiento... ...se ha desarrollado un arduo trabajo para que esta nueva edición sea posible... ...a partir del próximo jueves 24 de mayo hasta el domingo 27. Sin duda, este trabajo muestra el compromiso del IFAB con los agricultores... ...con el trabajo que realizan día a día estos grandes profesionales. Esta feria contamos con 64 expositores frente a los 57 que tuvimos en el año 2016... ...ya que sabéis que esta feria se celebra un año con maquinaria y otro año sin maquinaria. Comparándolo con el año 2016, donde no había maquinaria, eran 57 los expositores... ...y ahora son 64. Como digo, esta gran multitud de expositores van a poder presentar sus productos... ...con avances en el mundo agrícola, así como ganaderos... ...y, bueno, pues poner fundamentalmente el acento en las actividades que se abordarán en esta feria. Vamos a contar una vez más con el ya tradicional concurso de queso manchego. Habrá numerosas exposiciones y concurso de ganado o vino de raza manchega... ...la primera lonja nacional de la almendra, conferencias, demostraciones, jornadas gastronómicas... ...del queso, o sea, perdón, del cordero manchego y el salón del caballo. Un salón del caballo que lleva ya unos años recibiendo un gran impulso... ...gracias a la Diputación Provincial y, bueno, pues decir fundamentalmente... ...que estamos ante una nueva edición con un gran número de inscripciones. Tenemos 100 caballos inscritos en el concurso morfológico, 45 caballos inscritos en Doma Clásica. Se va a celebrar la Copa ANCE ya tradicional, que tiene mucha acogida... ...y que va cada año a más en nuestra ciudad de Albacete. Tenemos además un nuevo concurso, que es el de Doma de Trabajo, efectivamente... ...y tenemos 20 animales inscritos en esta nueva equitación de trabajo. Además, como digo, el trabajo que se ha realizado nos va a colocar en Albacete... ...entre los cinco concursos, entre las cinco ferias más importantes en morfología de nuestro país... ...y nos colocamos a la cabeza de estas ferias en número de caballos y en calidad. Además, los campeones tendrán opciones de entrar en el Campeonato del Mundo... ...que se celebrará posteriormente en Sevilla. Otro dato importante que me gustaría matizar es que se van a retransmitir estos concursos en directo... ...a través de la APP de ANCE, lo que supondrá que tendremos una repercusión importante... ...llegando a casi más de dos millones de personas. Como digo, pues aprovecho la oportunidad para invitar a todo el mundo... ...para que se acerque a esta nueva edición, la 38ª edición de Expo Vicamán... ...y pueda disfrutar de todas estas actividades y de todos estos concursos. Desde luego, por mi parte, estamos aquí para poner en valor lo que estamos haciendo... ...y desde luego, también por mi parte, dar las gracias a las distintas instituciones... ...que desde el año 2000 estamos colaborando en lo que se refiere a esta institución ferial. La promoción de todas las ferias que quieran los empresarios... ...y que consideren que son importantes para revitalizar el comercio, la industria... ...la ganadería, la agricultura en esta provincia y en esta región. Cuando hablamos de la 38ª feria Expo Vicamán, Expo Vicamán se inició en el año 1980. Quiere decir que la Diputación ya llevaba trabajando y consideró que en el año 2000... ...teníamos que unir para crear esa feria que ya era importante en la región... ...crear otras muchas ferias donde estuvieran participando directamente los distintos sectores empresariados... ...en toda su variedad. Yo creo que el reflejo que hoy tiene Expo Vicamán, que es una feria de las más grandes... ...en agricultura, ganadería y maquinaria de esta región y yo creo que de las más importantes de España... ...hoy ponemos en valor desde luego esa unidad, Junta de Comunidades y Ayuntamiento y Cámara de Comercio. Y ahí sumamos, por supuesto, a todo el empresariado de esta provincia de Albacete. La institución, Diputación, ¿qué hace y qué prioriza sobre todo? Algo que tenemos que es esta feria que es agrícola y ganadera. Y tenemos el ITAP. Y desde el ITAP nosotros, desde esa colaboración de los 38 años, en estos últimos años en Expo Vicamán... ...diríamos que participamos más incidiendo en la actividad que nosotros tenemos en el ITAP... ...y desde luego en algo que estábamos comentando, que es lo que se está llevando últimamente... ...en lo que se refiere a la agricultura, que es todo lo referente al pistacho, a la almendra. Y por eso, como ustedes saben, ya hemos presentado en esta provincia... ...las distintas lonjas que tenemos, tanto de cereales como de ovino, en esta provincia. Aparece ya la creación de la lonja nacional de la almendra con ese producto... ...que aquí en Albacete y en Castilla y Mancha es bastante considerable. Yo creo que en Albacete tenemos casi más del 80% en la producción o en la plantación de pistacho y almendra... ...que se está haciendo ahora. Y desde luego es un referente nacional los precios que aquí se van decidiendo para este mercado. Yo creo que tendremos la oportunidad de celebrar esa primera lonja y, desde luego, al igual que la mesa de cereales y domino... ...que marcan los precios para toda la agricultura de esta región. Desde luego también da las gracias al sector ganadero y al sector del mundo del caballo... ...que los estamos fortaleciendo en estos tres últimos años. Y yo creo que la feria Expo Vicamán, cuando no ha tenido caballos, no ha sido la feria Expo Vicamán. Y desde estos tres últimos años nos estamos enforzando en hacer una feria de calidad... ...y que los caballos, la gente pueda ir y verlo como algo bonito, pero algo de calidad. Y que creo que es reflejo de lo que ya ha explicado la concejal antes, que es referente a nivel de España lo que aquí hacemos. Encantados de participar en esta feria importante, la más importante de la región a nivel agrícola y ganadero. Una de las más importantes de España y una feria consolidada, lo dice su 38 edición. Es un dato importante que nos da una idea de que año tras año todas las instituciones y los representantes de los participantes apuestan por esta feria. Y que es una feria que, además, acerca un sector clave, un sector estratégico en Castilla-La Mancha y un sector estratégico en Albacete, como es la agricultura y como es la industria agroalimentaria. Un dato que damos mucho y que nos gusta dar y repetir es que el 14% del PIB de esta región, probablemente más. Estamos cuadrando el dato exacto, pero en principio el 14% lo genera la agricultura y el sector agroalimentario. Esto es un dato importante y esta feria acerca a este sector, a la ciudad de Albacete, que no vive de espaldas ni mucho menos a la agricultura y a la ganadería, pero que así tiene constancia de primera mano. Además, es un foro de encuentro también entre agricultores, entre ganaderos, donde se comparten experiencias, donde se comparten información, donde se comparten avances. Este año, como decía el vicepresidente de la Diputación, pues se celebra la primera lonja nacional de la almendra, es algo muy importante. En Albacete el cultivo del almendro, el pistacho también, pero el almendro por superficie mucho más, pues ha experimentado un boom, ¿no? Hemos casi triplicado la superficie en muy pocos años. Tenemos más de 63.000 hectáreas de almendra, seguramente más, porque cuando se cierren los datos de la PAC de esta campaña se constatarán las nuevas plantaciones. Entonces, bueno, nos parece muy adecuado que se organice este evento, esta primera lonja nacional, que supone poner en valor este cultivo en esta provincia, que además es una alternativa muy importante para nuestros agricultores, tanto en regadío como en secano. Como lo es, por supuesto, el pistacho. Y una feria que gira, que nace alrededor de un sector importantísimo como es el ovino, ¿no? Como es el ovino, sobre todo el ovino manchego, porque es la raza que es nuestro referente, es la raza de ganadería que da nombre a nuestra región. Tenemos dos marcas de calidad claves en este sector, que es el queso manchego y que es la indicación geográfica protegida del cordero manchego. Y estas dos marcas en esta feria se ponen muy en valor, ¿no? A ello contribuye de manera muy importante a Grama, aquí está su presidente, a acercar al consumidor y a informar sobre la importancia de estas marcas de calidad. Si consumimos queso manchego con denominación de origen y si consumimos indicación geográfica protegida de cordero manchego, estamos consumiendo productos de nuestros ganaderos. Estamos ayudando a nuestros ganaderos a vivir de su actividad y estamos ayudando a nuestros ganaderos a vivir en sus pueblos, ¿no? O sea, que esto es importante y este mensaje nos gusta siempre trasladarlo. Además, la Consejería de Agricultura, el Gobierno regional, el Gobierno del presidente Emiliano García Page, tiene un plan estratégico para la ganadería extensiva, ¿no? Es un plan estratégico importante. Está dotado de más de 50 millones de euros con el que, bueno, se implementan, se aplican unos paquetes de ayudas para mantener el sector, ¿no?, para ayudar a este sector que, bueno, que pasa periodos de crisis importantes, ¿no? Entonces, este año concretamente implementamos una nueva ayuda que han podido solicitar en la PAC, recién finalizado el plazo, como sabéis, acabó el pasado 15 de mayo, que es la ayuda de bienestar animal, que supone poner a disposición de los ganaderos 3.000 euros, otros 3.000 euros como máximo para, bueno, pues para ayudar a sus explotaciones, ¿no? Pero, como digo, esta actividad se tiene que fundamentar, sobre todo, en las marcas de calidad. Las marcas de calidad que tenemos, importantísimas y conocidísimas a nivel mundial. También se celebra, como decía la concejala Rosa, el concurso nacional de queso manchego. Bueno, pues es una actividad más que contribuye a poner en valor este producto y Agrama organiza una serie de concursos relacionados, sobre todo, con la raza de oveja manchega, ¿no? También tendrán presencia otras razas ganaderas importantes, como es la raza cabra, la cabra blanca serrana celtiberica, importante en la sierra, sobre todo de Segura, y también donde muchos ganaderos se dedican a esta actividad. Y, bueno, yo creo que es una buena representación de la ganadería de la provincia y de la región. No olvidemos que solo en Albacete hay 2.000 explotaciones ganaderas, redondeando la cifra, prácticamente 2.000 y casi medio millón de cabezas de ganado entre ovino y caprino. Nosotros participamos en la feria, pues con el stand institucional, que tendrá la presencia que corresponde, donde están los productos premiados en el Gran Selección, una gran parte de los premiados en el Gran Selección del año pasado, porque este año, como sabéis, no ha tenido lugar todavía. Participamos también, lógicamente, con todo el tema sanitario y el tema de movimiento ganadero, desde la Dirección Provincial de Agricultura y de Ganadería, y pues con las ayudas que se ponen a disposición de las diferentes marcas de calidad, en lo que se refiere a promoción de esa diferenciación. Uno de los objetivos que tenemos en Espobicamán es seguir apoyándolo y relanzándolo, puesto que estamos hablando de uno de los eventos más importantes de la región, y a nivel agrícola, quizá, el más importante. Desde lo que es los trabajadores del IFAP, y yo como presidente, y que llevo poco tiempo, una de las cosas que buscamos es que todas estas ferias sean rentables para los expositores. Si no fueran rentables, no habría feria. Para lo cual, todos los expositores que van a exponer y que vienen a esta feria, que va desde venta de maquinaria de todo tipo, carretillas elevadoras, productos para equitación, todos se les intenta convencer y dar un poco el caramelo de que esta feria sirve para hacer negocios. Quizá la gente de la oveja manchera ya lo estaba haciendo, y a nivel de caballos, teníamos ahí un poquito de... teníamos esa pata cojeada un poco, porque era más exposición de caballos que venta de animales, y entonces se ha organizado la subasta de caballos, que se hará el sábado, donde ya hay inscrito unos 20 caballos, es una cosa que está dando resultado en otras ferias, como ha sido la de Jerez de este año, donde ha tenido un notable éxito, y nosotros queremos que se repita en Albacete. Es el primer año, vamos a intentar que se mantenga por el tiempo, porque es una manera limpia y cómoda para poder poner nuestros ejemplares a la venta. La satisfacción que tenemos los ganaderos manchegos de Manchego, que empezamos las ferias, después de 30 años seguimos con ellas, y la sorpresa más grande que hemos llevado este año, que por la mala que estamos pasando con nuestro viaje a Manchego, por los precios de la leche, y nuestra competencia con los quesos más, sobre todo mexicanos, los ganaderos se ve que hemos dicho, a mal tiempo, buena cara, y vamos a venir, más ganaderías que el año pasado, se van a hacer los 10 concursos, 12 que normalmente se hacen, y animales con más calidad y mejores que otros años. Además, los concursos que este año hay de pintura y de fotografía, las sorpresas que hemos tenido, pues que se han presentado, pues un 10, un 15% más de expositores, sobre todo la de niños, que van a presentar más de 30 dibujos referentes a la oveja manchega. Entonces, estamos satisfechos de la feria, que creo que va a ser un éxito, y dar las gracias a las autoridades que hay aquí, por el apoyo que estamos teniendo en este Expo Vicamán, que pensemos que dure muchos años. Hace tres años, renovamos el impulso al sector equino, pero uno puede empujar, puede pretender y puede no conseguir, no es el caso. La feria de este año se va a convertir de nuevo en uno de los salones del Camayo más numerosos en participación de España. Basta contrastar lo que ha sucedido en Jerez, o lo que ha sucedido en Selva Sevilla, para darnos cuenta de que los ganaderos han respondido a ese Expo Vicamán, que quizás no tengan las mejores naves climatizadas, pero tiene lo que es el origen de la ganadería, y eso está en el gen de los ganaderos. Tanto es así que nos ha costado muy poco, algunas llamadas hemos hecho, ¿verdad, Juan?, para que, tanto desde el mundo de la morfología, de la ganadería puramente, como desde el mundo del deporte, tuviéramos una representación adecuada. Y digo que no nos ha costado mucho, porque si tenemos un centenar de caballos en morfología, medio centenar de caballos en Noma Clásica, y una veintena de caballos en una disciplina nueva, y absolutamente prometedora, como es la equitación de trabajo, muy prodigada en Portugal y en Italia, y nos estamos incorporando a ella, de hecho, en el Salón, en el Campeonato del Mundo, en el Salón del Caballo de SICAP del año pasado, ya tuvimos, con un apoyo desde Albacete, ya tuvimos una clara demostración de qué iba a ser esa disciplina. Allí estuvo nuestro alcalde de Albacete para visitarnos y para presentar la feria junto con Rosa y algún otro miembro. Pues, si estábamos empujando a Agustín, yo creo que estamos consiguiendo el resultado de esa inercia, ¿no? Entonces, estamos muy satisfechos, coincidíamos con Barcelona en un concurso de Doma Clásica, la gente, los ganaderos, acababan de estar en Jerez, el rocío, está acabándose, y decíamos, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Si seguimos apoyando, Espobicaramán será lo que fue, casi mil personas de la ganadería ecuestre ocupando nuestros hoteles y conociendo nuestra ciudad. Muchas gracias.